Hola que tal amigos y bienvenidos a otro nuevo vídeo, en esta ocasión veremos cómo sembrar zanahorias. Yo aquí ya tengo un cultivo casi listo para cosechar, arrancaremos una para que las vean. Justo se me quebró el tallo así que intentaré sacar otra, ésta ya la retiraré luego. Bueno aquí ya la tenemos, como pueden ver ya se puede comer, pero las demás zanahorias planeo dejarla un par de semanas más, debido a que se pueden desarrollar un poco más y tener mejor tamaño. Bueno, dicho esto, empecemos. Lo primero que haremos es seleccionar un lugar para nuestro cultivo. En mi caso yo tengo esta zona donde ya tengo rabanitos plantados listos para cosechar, de hecho algunos rabanitos ya están un poco grandes. Voy a cosechar todo primero y volvemos. Ya hemos terminado de cosechar los rabanitos, pero antes de poder plantar nuestra zanahoria, lo primero que haremos es limpiar la tierra y reabonarla. Debido a que ya teníamos un cultivo ahí, la tierra se encuentra un poco erosionada, así que siempre es bueno un reabonado para mantenerla. Les recuerdo que es importante arar la tierra, debido a que la zanahoria es un cultivo de raíz y si está muy compacta, esto dificultará su desarrollo. Mientras voy arando, también voy retirando restos de plantas competidoras. Ya hemos terminado de arar y como les dije es importante reabonar la tierra. Yo voy a utilizar un poco de hummus y compost que tengo aquí para mezclarlo con la tierra y de esta forma mejorar su composición. Una vez listo todo, solo nos queda sembrar la zanahoria. Yo me voy a ayudar con la asada para hacer surcos en la tierra. Como no hay mucho espacio, solamente haré 4 surcos. La idea de esto es echar las semillas en boleo sobre los surcos y luego cubrirla con la tierra que queda en los lados. La idea de esto es echar las semillas en boleo sobre los surcos y luego cubrirla con la tierra. La idea de esto es echar las semillas en boleo sobre los surcos y luego cubrirla con la tierra. La idea de esto es echar las semillas en boleo sobre los surcos y luego cubrirla con la tierra. La idea de esto es echar las semillas en boleo sobre los surcos y luego cubrirla con la tierra. La idea de esto es echar las semillas en boleo sobre los surcos y luego cubrirla con la tierra. La idea de esto es echar las semillas en boleo sobre los surcos y luego cubrirla con la tierra. La idea de esto es echar las semillas en boleo sobre los surcos. terminado de plantar las semillas y como siempre haremos un primer riego abundante para que empiece el proceso de germinación ahora sólo debemos esperar entre 10 y 15 días para que empiece la germinación de la sanidad ya han pasado dos semanas y como pueden ver nuestras zanahorias han empezado a salir bueno eso es todo en este vídeo espero les haya gustado y como siempre te invito a que le des manito arriba y compartas si nos ves desde youtube darle a suscribir o si nos ves desde facebook te invito a darle a seguir bueno si te gusta el contenido este canal estate atento y nos vemos la próxima semana chau chau